Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me quedo con un nuevo video para el canal y hoy ¡Hola chicos! Estamos en Pokémon Joven Adventures Newslog, episodio número 34 chicos, si no me equivoco, vamos a continuar en el episodio pasado, en el episodio pasado chicos, chicas y chicas, lo que hicimos fue meternos a esta cuevita eléctrica y nos enfocamos en hacerle daño a todo esto a todo aquel integrante del equipo Aqua que osara meterse con nosotros, también capturamos, creo que varios Pokémon, si no me equivoco, este tuve varias, tuve como que esa sensación de que capturamos varios Pokémon ahorita mismo y me quedé así como que, mmm, ¿será cierto? Yo creo que sí, la verdad, pero bueno, en fin, vamos a ver el equipo Pokémon que tenemos actualmente, mira tenemos a Phantom, no me acuerdo cuál Pokémon habíamos puesto en su lugar en lugar de Phantom, este no estoy del todo seguro cuál pusimos, pero ahorita lo averiguaremos, ¿verdad? Mira yo creo que, ah, fíjate, Vaporium podría ser interesante, esto me lo dijo Leonidas, Leonidas me dijo que podría ser interesante poner a Vaporium entonces podríamos cambiarlo por el mismo Elena, ahora bien, me gustaría que quitarle a Elena este, datos, este, el objeto bueno, en fin, no importa no pasa nada, vamos a dejarle el objeto a, 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 a Elena mira, de paso, este, este, este mismo Leonidas, este Gyarados tiene gafas de sol, las gafas de sol puestas imagínate, tenemos demasiados Pokémon con demasiados objetos, mira, este tiene semilla milagro, oye, de verdad me estoy pasando, bueno, en fin, este ahora bien, este Pokémon es Phantom, por cuál Pokémon estaba antes, este, alguno se acuerda o alguno me lo puede, bueno, es que no me lo pueden decir a ver, se me olvidó o sea, literalmente no sé cuál cuál Pokémon era, brother brother, se me olvidó completamente, mira, tenemos Snorlax, tenemos a este, tenemos el otro ¿cuál era el otro? era el propio Gyarados no te, no te creería que fuera el propio Gyarados es que es interesante, pero es que pronto que tendría que aprender o bien sea Cuacola o bien sea Cascada mmm ah, podríamos poner ojito, ¿verdad? sí, podríamos poner ojito la verdad es que, bueno fíjate, un tipo planta aquí sería bueno mira, ¿qué le puede ganar al tipo roca? bueno, al tipo roca le podría ganar este, la propia Jasmine con una ala de acero ahora, al tipo tierra ¿a quién le podría ganar? bueno, a este le podría ganar al tipo tierra bueno, un tipo planta parece ser este, poco eficaz con los otros, ¿sabes? entonces al tipo acero bueno, a este le podría ganar un tipo acero a un tipo planta bueno, a Jasmine le podría ganar un tipo oye, de verdad o sea, no tenemos ninguna debilidad o sea, me quedo así así como que perplejo a ver este, este es débil al tipo tierra sí ¿qué le gana? ok, a este le gana al tipo tierra oye brother yo creo que lo que nos queda es simple puro puro maleanteo ¿sabes? podríamos poner a Gaseoso para que nos eche unos chistes ahí, ¿verdad? pero es que no sé a un tipo roca perdón a un tipo lucha mira, contra un tipo lucha no tenemos ninguna cobertura así súper 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 buena fíjate podríamos sacar a no hay nupos oye ok a no hay nupos podría ser una buena opción puesto que es tipo tipo veneno volador y de paso es un tipo veneno que no tenemos ningún Pokémon de tipo veneno aquí mismo oye no hay nupos me parece un Pokémon excepcional para esto ¿sabes? entonces cool perfecto fíjate también me gustaría levelear un poquito lo que viene siendo el huevo pero está bien ¿cómo que levelear me gana? bueno, perdón no es levelear la palabra es este no sé ¿cuál era la palabra? este caminar con él ¿cómo? el equipo agua ha robado piezas de generador deberías ir al banco abandonado ese a ver qué diablos trama el team Aqua este ¿a cuál banco abandonado, brother? ¿a cuál? ¿a cuál de todos? mira, justamente me acaba de salir una notificación del limpiador que bueno, en fin que no que se han encontrado archivos y tal bueno, eso después este ¿qué banco abandonado? ¿qué banco abandonado? ¿cuál? ¿cuál, amigo? ¿cómo el equipo? ok ok será mejor que hable con Eric ok pero ¿cuál banco abandonado, brother? o sea me tienes me tienes verde sinceramente o sea ¿qué banco? ¿qué pinche banco? bueno, en fin este veamos ¿hay algún banco abandonado por aquí interesante? no ¿será acá? no no sé no sé no sé no sé por dónde, chicos no tengo ni la más mínima idea ¿será este? no, este es el centro de comunicaciones taca-taca esto no es ningún banco abandonado ¿a qué banco abandonado, chicos? al banco abandonado ese ajá pero ¿a qué dirección? ¿a qué dirección? a ver ajá deberías ir al banco abandonado ese al barco abandonado ok no banco barco ok 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 vamos a ver dónde está el barco ese abandonado yo creo que está subiendo, ¿verdad? no, no mentira subiendo no está o sea por alguna razón estoy casi casi por 100% seguro que subiendo no es y ¿por qué sigue subiendo Megadron? la verdad es que no tengo ni la más mínima idea ¿por qué sigo subiendo, chicos? no tengo ni la más mínima idea pero bueno en fin vamos a activar lo que viene siendo el repeliente para que no nos fastidie tanto los Pokémon que por cierto Leonidas también me me comentó de que él estaba haciendo el Nuzlocke por su cuenta de Pokémon Joven Adventures y me dijo que ahorita mismo está en la calle Victoria esto me hace pensar de que vamos un poquito lento pero no lentos a lentos de la mala manera sino lentos de de decir tipo mira vamos a nuestro ritmo entonces este no está ni mal ni bien según yo pero bueno en fin cositas que pienso cositas que voy pensando también me dijo que había perdido como 20 vidas y yo me quedé así como que brother te lo creo te lo creo brother porque la cosa es complicada no lo siguiente sinceramente este el repeliente va a hacer efecto queremos otro sí por favor al barco abandonado el barco abandonado estaba más por por otra zona ¿sabes? es como que bueno en fin vamos a entrar por acá a ver a ver si podemos este este llegar a dicho barco a pura a pura suerte a punta de suerte porque si no es que yo sé que había un barco abandonado chicos te lo prometo te lo prometo sé que sé que había pero no sé exactamente cómo llegar entonces bueno vamos por aquí vale perfecto excelente sin ningún tipo de problema fíjate tú que también podríamos ir ahora por esta playita playa playita playera este y no sé hacia dónde iría sinceramente será que vamos ok ay es que Elena es la que sabe el sur ah bueno por lo menos tenemos aquí a la amiga aquí presente o al amigo Vaporio aquí presente que ya ni me acuerdo tu nombre brother pero perdón entonces vamos a enseñarle a Vaporio en lo que viene siendo sur vale entonces en vez de Aguadudosa va a prender sur que tiene más este precisión que la propia Aguadudosa entonces perfecto este aquí solo hay beneficios vale bien quién eres tú quieres una peleita ah no no quieres peleita vale está bien y vos este cómo llegaste vos para acá este será ok aquí hay algo interesante antes de seguir con la aventura vamos a ver qué es esto bien excelente podemos pasar por acá te imaginas que hay un ok vamos a pelear contra este muchacho vale perfecto vamos a ver un Hariyama vale 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 yo vengo preparado para esto porque el Hariyama es de tipo lucha creo que lucha puro entonces vamos a sacar no hay Anupos no hay Anupos usa este uso tambor el hijo de perra uso tambor el hijo de perra y me dio miedo Dios santo Dios santo pero estímulo que onda que onda brother o sea literalmente wow 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 amigo wow mira ya no quiero pasar por ahí como que se me quitaron las ganas de ser emprendedor entonces vamos a entrar en esta en este centro Pokémon vale Dios santo pero me partió la madre a a nuestro amigo no hay Anupos what the fuck amigo what the fuck esa esa no me la esperaba no me la esperaba fue así como que wow fue de repente me quedo así como que en serio bueno en fin este entramos por aquí vamos a ver que que podemos hacer taca 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 donde esta el barco coño por aqui no es si 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 por aqui no es por aqui no es hermano entonces por donde por donde es ok por aqui tampoco es por aqui tampoco entonces vamos a subir ajá es por aca vale excelente bien vamos a bajar por favor colecua y como es que seguimos avanzando en esta vaina Dios santo es que esto esto parece un laberinto chicos pero usa el mapa meganium lo se chicos yo se que existe el mapa pero es que estoy muy loco estoy muy loquis truquis este vamos a ir para la para la derecha no vamos a ir para la izquierda no vamos a ir para para donde chicos para donde para la izquierda es que no estoy del todo claro que para arriba no hay nada interesante será para la izquierda no para la izquierda tampoco y como yo rayo seguía avanzando como yo como yo pude seguir avanzando chicos no entendí no entendí chicos este de verdad wow wow brother esto 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 me tiene me tiene un poquito un poquito dubitativo sinceramente bien perfecto Dios santo pero de aquí venimos de aquí venimos Dios santo a ver a ver a ver a ver a ver sigamos bajando por acá vamos a bajar vamos a bajar que yo creo que bajando es donde está la verdadera chicha lo chévere a que te refieres con lo chévere megane bueno si al barquito al barquito este quiero ir al barquito que creo que está por acá vale perfecto ajá será este el barco abandonado será este posiblemente si posiblemente no o o o el barco abandonado quizás sea otro bueno no sé si sea este no 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 por aquí no es bien perfecto vamos a ver este será por acá no y será aquí en este barco en este barco de por acá vamos a ver ah ok ya creo que sé cuál barco se refiere chicos vamos a vamos a investigar por acá a ver qué a ver si lo es si si lo es pues pues nada perfecto oye a la madre se me faltó enfrentarme a este bueno sacó ovejita y yo creo que vamos a estar bien gusta reserva vale madres nosotros hacemos rayos lo enviamos para su casa vale perfecto excelente listo voy a sacar a otro ah bueno un charpido un rayo para su casa perfecto excelente nada sin ningún tipo de problema y derrotamos a Javibi bien perfecto ahora con otro tipo agua tierra no tendríamos nada nada que hacer sinceramente pero pero bueno en fin vamos a ir al barco abandonado al barco abandonado este será el barco abandonado vamos a ver vamos a ver qué onda barco abandonado exacto y podemos capturar nuevo Pokémon de ruta si no me equivoco si fíjate aquí está el equipo Magma sensacional este hubiera sido bueno este ver este anteriormente este barco abandonado sinceramente pero bueno en fin no pasa nada vamos a ver necesitamos encontrar ese maldito escáner dónde estará ok bueno a ver tenemos que mirar por todos lados el escáner puede estar en cualquier sitio bueno hermano yo no me a mí no me gustaría utilizar el busca objetos la verdad porque es una flojera una flojera utilizar no no responde ok vale perfecto a ver vaya pedazo de agujeros cómo me rescataría si me cayese ahí nadie sabe este a ver tú qué tú qué tú qué estamos en el barco yo no me lo creo ok vale bien vamos a entrar por acá ok a ver qué tienes tú por ahí el jefe quiere encontrar un pokémon muy especial que cuál es no tengo ni idea solo sé que es azul ajá quiere buscar a Kyogre no Kyogre no al otro cómo es que se llama se me olvidó no sé si o sea no sé si Kyogre es el de tipo fuego el de tipo fuego roca fuego tierra el de la tierra sabes o otro no sé no estoy del todo seguro bueno este muchacho creo que es de tipo agua y hielo si no me equivoco uso buceo bueno en fin este no sé no sé brother yo voy a cambiar a Snorlax si te parece si voy a cambiar a Snorlax vale excelente que haga lo que tenga que hacer vale excelente vale perfecto usa bote no pasa nada yo voy a utilizar descanso vale perfecto excelente este y voy a utilizar ronquido oye y por qué y por qué sigo paralizado no puede ser what the fuck no sé por qué seguí paralizado si se supone que me dormí no le digas a nadie ok vale excelente me encontró la perla grande ok no le digas al jefe que me he ido de la lengua por favor ok no sé qué dijiste porque no te escuché perdón 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 excelente y vamos a ver este barco abandonado noté algo raro tras esa puerta no sé es una sensación agradable desagradable o agradable es que Dios estoy 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 un poquito como que como que hablando raro sabes pero bueno no hay nada aquí interesante creo vamos a ver a ver el busco objetos no no responde vale perfecto vamos a meternos por acá vale nice este es mi creo que quinto o sexto video grabado del día chicos entonces discúlpenme si ven que a veces voy muy rápido es que mi mente ya dice ya dale dale con todo con todo y yo creo que fue mala idea haber dejado este episodio o sea Pokémon Nuzlocke para el final puesto que tengo que pensar bien los movimientos que hago porque cualquier mini error puede conllevar a la muerte de algún Pokémon entonces nada bien perfecto tenemos una buceo ball quiero usar repelente la verdad es que no no quiero utilizar repelente quiero devolverme por donde vine simplemente para capturar el primer Pokémon de ruta ¿sabes? sería interesante a ver a ver a ver a ver a ver a ver primer Pokémon de ruta primer Pokémon de ruta primer Pokémon de ruta no tal parece que no ok bueno pues nada bien seguimos avanzando seguimos avanzando entonces este pasamos por acá ajá por aquí ya pasamos ¿verdad? sí por aquí ya pasamos bien y por esta puerta rota también ¿verdad? sí por aquí ya pasamos vale perfecto da permiso ahí muchacha vale déjame pasar vale nice ajá vamos a pelear vamos a pelear me vale madre me vale madre me vale madre toda tu jerarquía bien perfecto vamos a sacar a Tosicastro para ver qué hace usamos FA bien yo voy a utilizar un desquite vale perfecto usamos desquite perfecto lo enviamos para su casa excelente vamos a ver qué otro Pokémon va a sacar va a sacar un charpido va a sacarse un charpido entonces vamos a utilizar lo que viene siendo un rayo para enviarlo para su casa vale perfecto excelente y nadie sí 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 yo sé causó ese efecto en todas dicen pero qué es que acaba de pasar y yo ya terminé bien excelente vamos a agarrar esto revivir bueno no bueno está bien dale madre si la mochila está llena tampoco quería agarrarlo bien perfecto este vamos a salir por acá ajá no hay nada interesante por aquí por esta zona eh bueno pues nada vamos a meternos por acá este no podemos caer por estos agujeros bueno bueno este y ahora qué hacemos y ahora quién tiene hambre bueno por aquí no hay nada interesante por aquí no podemos caer será que por aquí sí podemos caer por el del medio yo creo que en el del medio sí podemos caer ah no no podemos ay y yo cómo avanzo yo cómo avanzo chicos a ver espérate espérate la puerta está cerrada hay una estrella dibujada en la puerta hay una estrella dibujada en la puerta ok si hay una estrella dibujada en la puerta entonces 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 quizás podríamos caer por aquí no 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 puede ser tan fácil ok ok hay una estrella dibujada en la puerta hay una estrella dibujada en la puerta a ver podemos ir por acá ok ya va ya va ajá entramos ajá avanzamos vamos a meternos por aquí abajo ok ah ok puedo hacer esto quiere usar sur me gusta el sur ok primer pokémon de ruta que ni más o menos que un tentacool ay no lo hemos capturado me cago en todo bueno en fin será vamos a utilizar lo que viene siendo un rayo hielo para no aniquilarlo del todo vale perfecto no es muy eficaz usa rayo burbuja no es muy eficaz vale perfecto no lo matamos lo que nosotros vamos a terminar haciéndole entonces es con el con las pokebolas lanzarle una super bola para ver si lo capturamos perfecto listo 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 vamos a llamarlo cool yo que sé este cool vale si no sé por qué perfecto cool ya está en el equipo y ya no podemos capturar nuevos pokémon aquí oye creo que por ahí se puede bucear que demonios habrá allá abajo dudo mucho que esté explorado fíjate tú nosotros no tenemos buceo ¿verdad? no no tenemos buceo si tuviéramos buceo creo que se lo enseñaría lo que viene siendo a a a uno de estos ¿sabes? es como ok bien a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿será que tengo que utilizar el busco objetos aquí? utilizar el busco objetos busco objetos vale perfecto no no responde vale ¿te imaginas que ese revivir sea el que se tendría que utilizar? no no responde ok y y y aquí estará aquí busco objetos no no responde ¿y aquí? no no responde ok ¿y aquí? no no responde ok y aquí es que estoy descartando opciones porque de verdad si no veo la salida quizás es algo un poquito más bobo que yo no logro ver no logro ver no logro divisar sinceramente no no responde hermano de verdad a veces se pasan a veces se pasan es como me quedo así como que ¿en serio brother? ¿y cómo se supone que habrá yo? ¡ah! soy gajo no puede ser no sabía que esto eran unas escaleras yo pensé que era un murito no puede ser bueno es la administradora ¡ay! ¡a la madre! es una mini esta es una una pro bueno en fin vamos a ir sacando lo que viene siendo a Tosicastro para hacerle un desquite o algo parecido usa triturar no es muy picada ah viste ya sabía que ibas a hacer eso usa cuchillada bueno no pasa nada si me haces crítico yo hago un desquite y te envío para tu casa ¡piquiti! perfecto para tu casita ¿no? exactamente para tu casita hermano bien perfecto listo fácil para toda la familia listo no hay anupostal un waylord me quedo con Tosicastro ay perdón un waylord es de tipo de tipo agua ¿verdad? dios santo tajo cruzado y listo para su casa perfecto excelente 1200 punto de experiencia para nosotros perfecto mega subió tanto no ya no subió tanto derrotamos a la muchacha mira ¿cuánto tiempo llevamos? 18 minutos sí pero un poquito un poquito de pérdida entonces mira acabo de paralizar el 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 cronómetro simplemente para para ir a al centro Pokémon ¿vale? este otra cosa de la que me dijo Leonidas es que antes le fastidia mucho que iba tanto al centro Pokémon pero es que brother a veces es necesario según yo este yo digo mira a veces es necesario porque no podemos usar tantas pociones ni nada parecido entonces a la larga a la larga yo creo que que dará sus frutos ¿sabes? que hará un poco más entendible lo que viene siendo la aventura y bueno en fin este prefiero hacer esto en los videos y hacer los videos un poquito más largos que que dejar de hacerlo y y y bueno hacer videos más cortos y así avanzaríamos más lento según yo por lo menos antes grabando Pokémon Platinum Nuzloc que fue el primer Nuzloc que jugamos voy a activar ahora el cronómetro este que fue el primer Nuzloc que jugamos este yo no yo no sabía cómo pasar rápido el emulador inclusive lo jugaba era en el teléfono entonces bueno sabrán ustedes la división que me lanzaba sinceramente bueno 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 hermano mío parece ser que tú quieres ser aniquilado por el poder de Ovejita Ovejita es fabulosa Ovejita es tremenda y bueno vamos a ver la defensa de Noe Yanupo si no tiene buena defensa no pasa nada este lo cambiamos por otro y ya era Noe Yanupo no tiene mala defensa pero tampoco es la mejor mira tenemos a Vaporeon que tampoco tiene la mejor defensa física pero ahí va vale excelente vamos a darle hemos investigado todo el barco tiene que estar por aquí ese condenado escáner aquí está lo he encontrado por fin el escáner es mío no me sorprende verte por aquí tras lo ocurrido en la central eléctrica estoy de buen humor he encontrado el escáner así que te daré una segunda oportunidad quieres ser miembro del equipo agua si tienes un sentido del humor muy característico no creo que nadie en su sano juicio se atreva a amenazar al líder de una organización criminal oh pero te estoy diciendo que si no me dejas más opciones hasta aquí has llegado bueno en fin bueno bueno está bien está bien está bien está bien bueno 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 le dijera que si o que no pues nada mira sacó un swapper lo que me esperaba o sea me sacó un pokémon tipo agua tierra de verdad bueno en fin es que yo soy bruto y no hago caso sinceramente pero bueno en fin vamos a sacar a lo que viene siendo a paes claro que sí perfecto excelente agua lodosa falló me encanta que falles tu agua lodosa usa protección no pasa nada hermano voy a hacer un bostezo perfecto para ver si te puedo enviar para dormir a dormir a dormir agua lodosa resistelo por favor paes excelente nuestra precisión bajó pero no nos afecta en nada porque somos tremendos somos fabulosos somos extremadamente sabrosos y bueno lo que me gustaría hacer es un sur con lo que viene siendo vaporium sabes esto pero primero 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 me gustaría hacer un golpe cuerpo con paes o que usa protección el hijo de su mamá bueno pues nada nos curamos un poquito y bueno ahora nada un golpe cuerpo con paes viene bien no importa si nos bajó la precisión yo creo que no la vamos a fallar porque tenemos 100% de precisión con golpe cuerpo si no me equivoco hacemos el mismo y le hacemos un buen daño literalmente más de la mitad de la vida sensacional y nos curamos con los restos hacemos otro golpe cuerpo para poder enviarlo para su casa o para el lobby como lo quieran llamar y bueno listo su amper hecho o sea su amper ha sido enviado al lobby pues nada vaporium gana 1100 y pico punta experiencia no ya no pues tan bien ahora va a sacar un crobat mira contra el crobat sinceramente a ovejita ovejita es la sensación del bloque literalmente podría haber hecho rayo hielo con vaporium también pero hey mira deja llámalo vaporium me gane un día llámalo por su nombre ok déjame ver cuál es su nombre primero es que no me acuerdo chicos lo hemos usado tan pocas veces bueno es que no sé no me he fijado tanto en su nombre y solamente lo llamo vaporium este simplemente porque no creo que no hubo un episodio como tal que dijera mira lo vamos a llamar así y si lo dije quizás ahorita mismo le puse otro nombre porque no me acuerdo entonces bueno pues nada es muy eficaz y lo llevamos para su casa excelente y el crobat se debilitó eso es sensacional bien perfecto excelente ovejita gano tanto paez gano tanto paez subió a nivel 59 sensacional jasmina a nivel 60 sensacional este 61 what the fuck este a charpedo bueno pues nada si me vas a sacar a charpedo yo voy a sacar a toxicastro de una manera tranquilaza porque le vamos a hacer un desquite y lo vamos a enviar para su casa usa cuchillada y yo con un desquite lo termino aniquilando facilito fácil sencillo para toda la familia y derrotamos al líder aquiles fácil fácil easy ok no me gruñes gata empieza a hartarme esta situación mega ganó 4160 poquedólares por vencer eso está bien eso está sensacional y bueno una pregunta piensas de verdad que me has derrotado si si yo bueno según el juego me lo dijo solo estaba ganando tiempo para que mis secuaces huyeran ahora dame el escáner con el escáner cargado al máximo de energía podré localizar el pokémon legendario sin problemas adiós mega la próxima vez no tendré tanta compasión pero yo porque porque no me das el escáner necesite puedo partir la madre con mi anfaro te meto un un electricazo y listo bueno en fin en fin la hipotenusa ¿no? bueno vamos a a salir entonces a ver qué onda a ver qué tal a ver qué sucede pero es que puff no no hay nada no hay ninguna otra cosa que que yo diga mira no no es que no hay nada chicos nada 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 literalmente bueno pues vamos a a bajar a ver qué onda vamos a bajar salimos y nos vamos vale perfecto déjame activar lo que viene siendo el super repelente que creo que no estaba activado sí ya estaba activado 29 super repelentes nos quedan chicos vamos a tener que comprar otros 99 porque si no ya veo que nos vamos a quedar sin super repelentes de verdad bueno es que me gustaría también comprar máximos repelentes ahora que lo pienso pero bueno en fin este ahora habría que subir ¿verdad? fíjate fue fácil fue más fácil de lo que creía solo había que subir este perdón solo había que bajar desde desde donde estaba erico para ir al barco y yo y yo este perdón y yo buscando es viajando por toda la zona imagínate tú bueno vamos a ver a erico sabía que lo lograrías mega sabía que eso no era nada para ti toma este mt rayo como agradecimiento muchas gracias pero ya la sabía hace rato se lo comunicaría máxima enseguida mega recibió la mt 24 perfecto nos vemos mega ya muy bien muy buen trabajo sabes creo que en un futuro podrías repetir aquel combate tan encarnizado que tuvimos por cierto se me olvidó han abierto un sistema nuevo en el casino ¿por qué no te pasas las pruebas y lo pruebas por tú mismo? por ti mismo es que no tengo bolsa para el casino brother pero bueno es lo que hay creo que ahorita vamos a poder capturar un nuevo pokemon de ruta entonces estoy un poquito emocionado por esto fíjate que tú que no haya nupos tampoco es que me parezca el pokemon de la hostia porque o sea si se dieron cuenta el hariyama le partió la madre con estímulo o sea lo estimuló y le partió la madre bueno antes que nada me gustaría tener a leónidas en el equipo ¿por qué? porque con él vamos a poder hacerle primero una intimidación que se me olvida que es sensacional la intimidación de leónidas y segundo furias dragones furias dragones al siguiente pokemon porque sería cool sería chévere vamos a ver primer pokemon de ruta primer pokemon de ruta que ni más ni menos que no este no vale este no vale este ya lo capturamos este ya estaba capturado vale perfecto bueno 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 pues nada vamos a venir sacando lo que viene siendo ovejitas y vamos a luchar contra este pescador vamos a ver ah mira me hizo una caña buena que buena que chévere que chévere chicos bien este luchamos contra él mira estos son los los reporteros que loco bueno vamos a ver eh mira aquí que suerte encontrar una estrella justo aquí estoy listo para grabar ah no eres la misma la misma pareja que había visto la otra vez ah bueno pues nada vamos a ver electro good y electric ok mira ok cuidado cuidado brother esto es es peligroso vamos a utilizar golpe de cuerpo para aniquilar a este electro usa giro rápido ok es poco eficaz un golpe rojo y un golpe cuerpo nada mal vale excelente no quería que hiciera autodestrucción simplemente por eso le puse el golpe rojo y a este muchacho facilito un rayito y para su casa vale perfecto listo enviado para su casa excelente si asombroso que flipe pero quien eres tu sabía que había encontrado algo bueno que cuando te viste seguiremos de cerca ah bueno esta bien esta bien uy a la madre what the fuck fuiste pescador vale excelente no me interesa que haya sido pescador yo tengo un rayo y te envío para tu casa vale perfecto y que más vas a sacar que más vas a sacar brother un kindra bueno un kindra le tengo respeto ojo le tengo respeto drago aliento cuidado un kindra y para su casa vale perfecto creo que es neutral puesto que es de tipo dragón también pero bueno en fin uy a la madre que paso aquí brother hey tu eres el entrenador que conocí en azulisa mega si me acordaré de tu nombre en este vasto mundo hay un montón de diferentes pokemon crees que estaría bien centrarse en uno solo tipo en un solo tipo o entrenar varios tipos a la vez ya veo creo que en ese caso sería interesante que visitaras el museo de ciudad calagua porque jajaja bueno creo que no pierdes nada por ir bueno ya nos veremos en otra ocasión cuídate fíjate antes de acabar el episodio me gustaría capturar el primer pokemon de ruta que no sé si lo capturaremos por acá si yo creo que es mejor capturarlo por acá que en el agua porque ya tenemos muchos pokemon de tipo agua entonces bueno en fin vamos a ver primer pokemon de ruta que ni más o menos que un que preciosura que preciosura que sabrosura que ricura que fabuloso tipo veneno y posiblemente tierra en algún futuro no sé si evoluciona por nivel o si evoluciona por una piedra veneno no sé no me acuerdo exactamente pero bueno lo bueno es que le bajamos lo que viene siendo el ataque entonces vamos a hacer una furia dragón para quitarle 40 puntos de salud el refuerzo no vale para nada tranquilo cuando te atrape vas a tener mejores movimientos tú tranquilo yo nervioso y yo que me alegro lo bueno de una furia dragón y lo malo también es que no existen los golpes críticos con ella entonces siempre quita 40 puntos de salud es como ir a los seguros sabes bueno el muchacho está haciendo piquete yo que sé que cosa otro ataque que le vamos a borrar para cambiar por alguno mejor entonces bueno vamos a lanzarle una super bola para ver estás viendo que estoy cuidando mucho esa ultra bola que recibimos contrabandeada del contrabandista que nunca más volvimos a ver hemos vuelto a ver simplemente quizás lo hayan capturado yo que sé que cosa o no sé ni idea no tengo ni la más ni la más mínima noción de lo que le pasó a ese muchacho quizás no hemos coincidido nada más las podas de lomo taca taca quieres ponerle un mote a este muchacho sí vamos a llamarlo B N N NIN sí BNIN sí lo iba a llamar BN tengo fe pero bueno en fin es un poquito largo el nombre y después dije ¿será BN fe o será no sé? bueno en fin no pasa nada bueno chicos vamos a dejar el video por acá espero que les haya gustado dejen su like compártanos comenten de su me gusta a todos los que quieran y bueno chicos nos vemos en el siguiente bye 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 no sé no sé no sé no sé no sé no sé